Hola que tal amigos revolucionos, yo soy Dash, y el día de hoy les traigo novedades del canal. Así que bueno, empecemos. Hace unos días hice una encuesta en la pestaña Comunidac, y les pregunté si querían ver contenido de Minecraft. Y bueno, la mayoría respondió de forma positiva. Así que sí chicos, se viene serie de Minecraft. Sí, subiré contenido de Minecraft tanto en solitario como con suscriptores en directo. Así que chicos, felicidades. Tengo planeado realizar aventuras en survival con ustedes. Así como también, hacer concursos de construcción en modo creativo. Sí, todo esto en directo y será super dinámico. Realmente estoy muy emocionado. Ya quiero construir, explorar y pelear junto a ustedes. Así que bueno, les tengo que decir que ya he configurado un servidor privado para que podamos jugar tanto en Minecraft Java como en Minecraft Bedro. En un servidor disponible para PC y celular, en cualquier versión de Minecraft. Y por cierto chicos, calma. No voy a dejar el contenido de Roblox. Esto será más como contenido complementario. Así que chicos, no os preocupéis. Que los itens gratis tienen para rato. Sí, también se acerca el evento de Halloween en Roblox. Así que atentos. Bien, pasemos al siguiente punto. Y les voy a decir a continuación cómo tener acceso a los servidores de Minecraft del canal. Empecemos por Minecraft Java. Entramos en el juego. Y una vez dentro, le darás a la pestaña Multijugador. Luego le darás en Añadir Servidor. Y colocaremos primero el servidor de creativo. Aquí en la primera casilla pueden colocar el nombre que deseen. Pero yo recomiendo ponerle un nombre clave para que diferencien ambos servidores. Bien, en la segunda casilla colocaremos la IP del servidor. Descuida, estará en el comentario fijado. Lo guardamos y listo. Bueno, si lógicamente el servidor anda en modo desconectado ahora mismo, es porque lo activaré solo en directo cuando juguemos. Vale chicos, ya está. Ahora añadimos el servidor en su rival. Le colocamos un nombre característico. Luego ponemos la IP. Y listo chicos. Ahora les explico. Si tienes Minecraft Bedrock. Entramos en el juego. Le darás en Jugar. Luego en Servidores. Nos deslizamos hacia abajo. Y le daremos en Añadir Servidor. Primero colocamos el nombre del servidor. Ya saben, puede ser cualquiera. Yo colocaré Servidor Creativo. Vale, ahora colocamos la IP del servidor. Y adicionalmente, colocaremos el puerto del servidor. Y no os preocupéis, todo esto estará en el comentario fijado. Lo guardamos y listo. Y por supuesto, el servidor está desconectado porque solo lo usaremos en directo. Vale chicos, ahora añadimos el servidor en su rival. Le colocamos un nombre característico. Luego ponemos la IP. Y finalmente, colocaremos el puerto del servidor. El cual es este. Y listo chicos, ya tenemos configurado ambos servidores en ambas versiones de Minecraft. Recuerda que es un servidor multiversión, por lo que puedes usar cualquier versión de Minecraft. Aún así, yo te recomiendo utilizar las versiones más últimas, entre la 1.18 y la 1.21.1. Así que chicos, ya estáis preparados para el directo. Así que chicos, ya saben. Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!